El estilo de la reina Camilla se ha mantenido notablemente constante a lo largo de los años. Una cosa es segura, le encantan los broches temáticos. Ya sea una bailarina para conocer a bailarinas o una herradura para asistir a una carrera, Camilla utiliza sus broches de forma muy intencionada. Me han mirado tanto durante tanto tiempo que tienes que encontrar la manera de vivir con ello. A nadie le gusta que le miren todo el tiempo y, ya sabes, que le critiquen, dijo Camilla a British Bob sobre toda la atención pública a la que se enfrenta. Pero creo que al final me sobrepongo y sigo adelante. Hay que seguir con la vida. El broche del príncipe Alberto Antes de su boda con la reina Victoria, el príncipe Alberto le regaló un broche de zafiros y diamantes, según The Court-Dueller. Victoria escribió que era un broche espléndido, un gran zafiro engastado redondo con diamantes, que es realmente muy hermoso. Camilla, reina consorte estrenó este broche durante una visita a Alemania. Fotografiada en Hamburgo, Alemania, en marzo de 2023. Broche Horser La reina consorte estrenó un nuevo broche de carreras en el Festival de Cheltenham en marzo, con un caballo y un jinete. Parece ser uno muy similar a un broche que posee la reina Isabel. Imagen del Festival de Cheltenham 2023 Broche de zafiro ruso de la reina Mary Regalado a Camilla por la reina Isabel II, y con diamantes y zafiros, el broche era uno de los favoritos de la reina Isabel, la reina madre. En la foto del servicio del día de la Commonwealth de 2023. Broche del jubileo de diamante de ese de la reina Victoria. Un broche en forma de corazón con tres zafiros azules, regalado a la reina Victoria por sus nietos para celebrar el jubileo de diamante de Victoria. En la foto, en el funeral de la reina Isabel II. Broche nudo de diamantes. Un diamante en forma de nudo simple es uno de los broches favoritos de Camilla. Cuando llegó al palacio de Buckingham como reina consorte por primera vez tras la muerte de la reina Isabel, optó por esta pieza. En la imagen, en 2020. Broche de cardo de diamantes. La reina Isabel regaló a Camilla este broche de cardo de diamantes, el cardo es la flor nacional de Escocia. Más información aquí. En la foto, en un servicio de acción de gracias por la reina Isabel en Edimburgo. Broche de herradura. Una herradura de diamantes, zafiros y rubíes. Dice Minoru, según el joyero de la corte, el caballo del rey Eduardo VII que ganó el derbi de Epson en 1909. Fotografiada en el fin de semana de las carreras de noviembre de 2022 en Ascat.